Por decir algunos datos de los éxitos que ha conseguido Carlos durante toda esta temporada, solo a nivel nacional decir que ha conseguido 11 medallas, que han sido de oro, 8 plata y un bronce. Y decir también que hemos estado dialogando con él y nos ha enseñado también el éxito que ha conseguido consiguiendo en piscina corta los 100 metros en récord de España. Decir que también ha disputado los campeonatos de Andalucía, consiguiendo también tres medallas, de las cuales son dos oros y una plata. Y decir que ha competido también en competición normalizada. Y también ha conseguido cuatro éxitos, de los cuales tres han sido en relevo. Y una es un bronce y además el reconocimiento de que es el único nadador adaptado que ha competido en piscina o en natación normalizada consiguiendo una medalla. Por lo tanto, un éxito doble para el nadador almeriense Carlos Tejada. Es decir que desde el Patronato Municipal de Deportes felicitamos enormemente al nadador por los éxitos conseguidos. Es decir que es una alegría para todos los almerienses que vayas dejando el nombre de Almería en lo más alto del podio. Siempre vamos a apoyar y vamos a fomentar la inclusión desde el Patronato Municipal de Deportes y en este caso la natación adaptada porque entendemos que tenemos grandes deportistas y que tenemos que seguir apostando por ello. Este año me he colgado mis primeras medallas en la competición máster habiendo conseguido en los campeonatos andaluces tres platas con el equipo de relevo de mi club y una medalla de bronce en los 100 metros espaldas de la que estoy muy orgulloso ya que es la primera vez que un nadador con discapacidad intelectual como yo se cuelga una presea en una competición convencional de natación andaluza. Gracias. 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 Gracias.